Antorcha TV ¡Otros y servicios para los coronadores! Cientos de habitantes de las comunidades de Pozuelos, Mesa de Conejos, Insurgentes, La Maroma, Las Pilitas y Casa Blanca, pertenecientes al ejido de Escalerillas, encabezados por Mauricio Herrera, líder antorchista del Frente Popular, se manifestaron en las oficinas de la Secretaría de Gobierno para exigir la intervención del Ejecutivo Estatal ante la Conagua, para que dicha dependencia otorgue rápidamente la validación de los proyectos ejecutivos de la Red de Agua Potable y la Red de Drenaje de toda esta zona del municipio de San Luis Potosí, proyectos que hace semanas entregó elaborados la organización. A decir de los afectados, durante muchísimos años acudieron al Interapas, al municipio y a la Comisión Estatal del Agua, en demanda de soluciones a su problema sin recibir respuesta alguna, por lo que el importantísimo logro antorchista que representa el haber conseguido el proyecto ejecutivo de las obras, hace ineludible la intervención del Gobierno del Estado para contar con la validación de las dependencias del ramo. Hemos acudido a varias instituciones sin tener respuesta alguna. Queremos que nos atiendan por las necesidades que se encuentran en la población. Realmente el agua es una suciedad, nosotros nos batemos en lo mismo, arriesgándonos a que nos dé una infección, o sea, hasta enroñarnos y todo, porque la verdad está muy sucio. Los manifestantes urgieron a los funcionarios una respuesta positiva porque la Dirigencia Estatal y Nacional del Movimiento, junto con los diputados antorchistas al Congreso de la Unión, se encuentran gestionando ya los recursos necesarios para la realización de las obras, que impactarán positivamente la vida de más de 7 mil pobladores que carecen de estos servicios. No se me hace justo que no nos tomen en cuenta, que toda la gente no nos tome en cuenta. Entonces nosotros, de nuestra organización, vamos a ir a tocar puertas, a ir a donde nos tengan que llamar ahí y si no nos dan soluciones, nosotros vamos a venir todas las veces que sean necesarias y a arrimar más gente y a traer toda la gente que se pueda para que nos den solución. No es justo, porque no tenemos dinero, porque somos humildes y somos pobres, no tenemos derecho a nuestras necesidades y a nuestros derechos. Nosotros vamos a pelear con todas nuestras compañeras, nuestras hermanas, porque aquí somos todas una sola familia. Vamos a apoyar a Antorcha y vamos a estar con ellos y vamos a ir a donde tengamos que ir hasta que se nos den solución a todos nuestros problemas y a todas nuestras demandas. Finalmente, el dirigente de Antorcha Popular reiteró la solidaridad de toda la organización con los habitantes de Escalerillas para continuar con su justa lucha para que sean respetados sus derechos humanos al agua y al saneamiento de la misma. No nos vamos a ir hasta no tener una respuesta favorable y si es necesario, compañeros, traer más gente, compañeros de otras colonias, de otros municipios, para respaldar a esta demanda, compañeros, para respaldar a nuestros compañeros de Escalerillas, lo vamos a hacer, compañeros. Nosotros no podemos seguir en esas condiciones en Escalerillas, compañeros. Compañeros de Escalerillas, yo les digo, ustedes no están solos, ustedes sigan en la lucha que Antorcha nos va a cobijar.